Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Con el objetivo de mejorar la participación ciudadana de la comunidad universitaria a través del servicio social, además de la difusión cultural y divulgación científica, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias, Jesús Enrique Ciañez Sáenz, el presidente municipal de Ciudad Juárez, maestro en administración, Enrique Serrano Escobar, y el secretario del ayuntamiento, licenciado Jorge Quintana Silveira, signaron un importante convenio de colaboración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El rector, Jesús Enrique Ciañez, manifestó que el convenio da la oportunidad de que la UACH, a través de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Ciencias de la Cultura Física, trabaje de manera conjunta con el Ayuntamiento de Juárez, prácticas profesionales y servicio social, para que los jóvenes tengan la oportunidad de servir a la comunidad juarense, lo que también servirá para que puedan intercambiar experiencias en las diferentes áreas. Radio Universidad celebra 57 años al servicio de la comunidad. En emotiva ceremonia, encabezada por el rector de nuestra máxima casa de estudios, maestro en ciencias, Jesús Enrique Ciañez Ains, durante el programa Tribuna RU, se felicitó a toda la familia de Radio Universidad. El gobernador del estado, licenciado César Huarte Jaques, sostuvo una entrevista vía telefónica, dentro de la programación, en la que se destacó que hablar de años de trabajo y consolidación, es hablar de fortaleza, y la UACH es una institución sólida que participa activamente en la evolución de Chihuahua. Directivos universitarios, reporteros, técnicos, operadores de cabina, secretarias, conductores, colaboradores y radioescuchas, quienes son el principal motivador de la señal universitaria, participaron en el corte del pastel para celebrar 57 años de Radio Universidad. La Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua celebró en Juárez el IV Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación, la ciencia en el entrenamiento deportivo, inaugurado por el presidente municipal, Enrique Serrano Escobar, en el Centro Cultural Paso del Norte, en emotiva ceremonia que presidió junto con el rector de la UACH, maestro en ciencias, Jesús Enrique Ciaño Sáenz, el rector de la UACJ, licenciado Ricardo Duarte Jaques, y el director de dicha facultad, maestro Francisco Javier Flores Rico. Más de 1.400 congresistas se dieron cita en 10 conferencias magistrales a cargo de prestigiados ponentes de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Brasil y México, así como a uno de los 20 talleres ofertados y que fueron impartidos por destacados especialistas en cada uno de los temas abordados, además de exposiciones científicas y trabajos libres de cartel. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua fue ovacionada de pie durante el concierto. Regresan a los 70s y 80s, que presentaron más de 120 artistas en el Teatro Victor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte. Cientos de amantes de la música disco y de los grupos de los 70s y 80s rememoraron con nostalgia y alegría una de las épocas donde la música pop ha tenido su más grande número de exponentes y de gran calidad. Con la participación de músicos, el coro de la Ushuach y un grupo de rock, las inmortales melodías popularizadas por los carpenters ABBA, Bijins, ELO, Credence, Kiss, Rolling Stones y Chicago fueron presentadas como parte de la mejor época de los 70s y 80s con un espectáculo de luces robóticas y aprovechando la estupenda acústica del mayor escenario del norte del país. La Ushuach es pionera en México en este género que logra combinar música de concierto con la versatilidad del grupo de rock. El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias, Jesús Enrique Sianes Sáenz, sostuvo un encuentro de cortesía con el embajador de Palestina en México, Manfred Saleh, quien visitó a Chihuahua para ser partícipe en la Semana Cultural que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus Chihuahua. En su encuentro, el rector de la Ushuach y el embajador dialogaron acerca del valioso empeño de los estudiantes por investigar y entender la realidad contemporánea y además convivieron con los representantes de la sociedad de alumnos de la unidad académica a quienes reconocieron su trabajo e inquietud participativa. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua.